Estás disfrutando Fútbol Total, la pasión de todos los uruguayos. Bien amigos, es el momento en Fútbol Total, de los números, de la palabra, de los protagonistas, de todo ese trabajo que normalmente todos los fines de semana nos entrega Rubén Valencia que lo prepara y lo entrega en los días de programa de Fútbol Total. Es todo lo que ha pasado en todos los campeonatos, los partidos, por supuesto que las entrevistas vamos a tener más adelante. De todo eso vamos a estar hablando en este bloque con todos ustedes para hacer un repaso de lo que han sido los resultados. Rubén. Así es, señor, y como siempre lo decimos, gracias a Dios por haber permitido que se desarrollara con total normalidad el torneo o los torneos que se realizan allá en el complejo deportivo Campus del Oeste y que a la postre dio muy buenos resultados, resultados importantes, resultados interesantes, máxime, cuando ya estamos prácticamente en varias divisionales en la recta final. Entonces empezamos por la Copa Enganche que está apasionante y que pienso yo va a seguir así hasta la última fecha. En el primer compromiso, Cultura Cañoneros ha derrotado cuatro goles por uno al equipo de los de arriba. Estrella del Sur ha empatado con el equipo de los vagos a un tanto, mientras que Deportivo Montevideo en un partido intenso, en un partido la verdad que muy, muy, muy emocionante. Deportivo Montevideo y la Resaca Fútbol Club empataron a 13 goles. En consecuencia, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera, señor Rubén González. Sí, señor. Con Deportivo Montevideo, primero puntero con 45 puntos, Cultura Cañoneros 41, Los Vagos 39, Atlas 36, Los de arriba 35, Estrellas del Sur 34, Atlético Nacional 32, La Resaca 24, Yomagin 18. Nótese que Deportivo Montevideo ha perdido un solo partido en esta Copa Enganche y lleva un registro muy bueno de goles a favor y de goles en contra. Y según cómo se están andando las cosas, como les digo, esta divisional de la Copa Enganche va a dar de qué hablar hasta la última fecha, porque entre el primero y el tercero son muy poquitos los puntos. Máxime, cuando el equipo de Los Vagos todavía tiene fechas. Dos partidos menos. Exactamente, tiene fechas por definir y en caso de que no pierda, Estaría alcanzando la primera posición con Deportivo Montevideo. Ahí va a tener un empate, digamoslo así, en puntaje con Deportivo Montevideo. Entonces, esperemos a ver hasta la última fecha quién va a ser el que va a terminar en la primera posición de esta Copa Enganche. Pasamos ahora al torneo Preparación Mundialista, también en Fútbol 11, donde solamente este fin de semana, ayer domingo, se jugó un partido y fue el que disputaron los equipos de Galácticos Fútbol Club frente al equipo de El Roble, con empate a un tabla. La tabla de posiciones. Las posiciones en este torneo Preparación Mundialista de Fútbol 11 dicen que Estrella Azul está primero con 16, Galácticos con 14, Yadica con 10, La Voluntad con 7, con 6 puntos Lanza México y Barca, Barça Fútbol Club, El Roble con 4, Obreros con 3 y Centenario con una unidad. Estrella Azul, entonces, es el que está primero, no ha perdido partidos, está invicto, tiene 16 puntos, un buen registro, 5 partidos ganados y uno solo empatado. En esta divisional, pues también vamos a todo lo contrario que está sucediendo en la Copa de Enganche, que ya estamos en las estancias finales, de este torneo Preparación todavía quedan fechas por jugarse y tampoco, más allá de que el equipo de Estrella Azul esté invicto por ahora, pues todavía tenemos que dar un compás de espera porque todavía faltan muchas fechas en esta divisional. Recién jugó 6 partidos nada más, hay algunos equipos que tienen 7 y hay algunos que tienen 5 partidos jugados. Sí, señor. Bueno, ahora dejamos el fútbol 11 y nos metemos de lleno en el fútbol 9, arrancando por la divisional A o primera división, donde se dieron los siguientes resultados. Los Tierra derrotó dos goles por cero a Atla Football Club. El equipo de Conlajusta sigue en un ascenso impresionante, ha derrotado dos goles por uno a la escuela. El equipo de Inter y Capir suspendió el compromiso y Unión ha derrotado dos goles por cero al equipo de La Capilla. Aquí, yo les voy a contar los puntos, las posiciones actuales, pero hay salvedades para hacer. Unidos y Unión tienen 40 puntos cada uno. 39 con la justa, 31 la escuela, La Capilla 30, Atlas 25 igual que Tapir, 23 para Inter, 22 para San Rafael y Los Tierras 11 puntos. Pero aquí hay equipos que tienen menos partidos jugados. Por ejemplo, Unidos, que está con 40 puntos en la primera posición junto a Unión, tiene 16 partidos. Le quedan dos para ponerse al día. Y hay Inter, que está lejos en las posiciones, tiene 23 puntos. Bueno, no está tan lejos. No está tan lejos. Puede llegar a 32 si gana sus partidos. Bueno, es decir, tiene 15 partidos jugados. Hay una diferencia de partidos jugados que hace posible pensar que quizá la cercanía a las primeras posiciones pueda ser posible apenas se pongan estos equipos al día. Está un poco entreverada esta divisional por lo que tú bien dices. Heber, hay equipos con menos partidos y esto quiere decir que todavía tienen esa chance en caso de que ganen los compromisos de estar peleando los primeros lugares. Pero quiero hacer una parte a, como les decía, el equipo de con la justa, un equipo que empezó de abajo, un equipo que ha ido repuntando, que ha ido repuntando. Estás hablando, has estado hablando de un repunte bárbaro con la justa en la cancha y en los números. Exactamente. En los dos sitios, en las dos partes. Y es impresionante, la verdad, cómo este equipo se ha sabido sortear todas las dificultades que ha tenido al punto hoy de que ya está atrás de los que en esta divisional siempre han sido los líderes que es Unidos y Unión. Entonces, las felicitaciones para el equipo de con la justa porque la verdad que el repunte que ha dado ha sido muy significativo. Hasta acá, de esto que hemos dado, aparte de con la justa, ¿hay algún otro destaque para hacer de lo que ya hemos visto? No, simplemente seguir también ponderando la primera posición en ese cabeza a cabeza porque ya son muchas las fechas en las cuales Unidos y Unión mostrando muy buen juego porque la verdad que se han sabido preparar y también han sabido manejar el tema de grupo que siempre los ha mantenido en esta tabla de posiciones. Pero hay equipos que vienen atrás que quieren dar la pelea todavía, quieren dar la pelea tienen como mira a esos dos equipos porque ya los tienen como referente y les van a dar pelea. Están lejos pero por ejemplo la escuela y la capilla tienen 31 y 30 bueno tienen que pelear y capaz que algún traspié de Unidos o Unión les posibilita acercarse. Y de pronto en el fútbol usted sabe que eso es lo que se espera de pronto de los equipos que le van a pelear los primeros lugares a los que hoy por hoy están ocupando esas plazas algún traspié y lógicamente ellos haciéndolo de lo de ellos que es ganar los compromisos. Siempre me decía hace muchos años me decía alguien el fútbol tiene lógica salvo que es fútbol porque pueden pasar muchas cosas porque es fútbol realmente. La verdad que es así. Bien, vamos a hacer una pausita porque vamos a enganchar la primera parte el primer bloque de entrevistas que hiciste el domingo que hizo Rubén Valencia en el Campos del Oeste esta es la primera parte vamos a tener una segunda parte más adelante pero aquí está entonces el primer bloque de entrevistas de Rubén Valencia en el campo de juego. Estás disfrutando Fútbol Total La pasión de todos los uruguayos Hola que tal iniciamos una nueva jornada en lo que tiene que ver a los torneos que realiza la Asociación Nacional de Fútbol Amateur y como siempre Fútbol Total aquí presente iniciamos con Fútbol 9 y me encuentro con Richard Parga quien es el golero del equipo de Deportivo Pueblo Nuevo hoy con un importante triunfo y alcanzando pues el subcampeonato de la Divisional C en esa categoría Fútbol 9 Richard, buen día y bienvenido a Fútbol Total Sí, buen día y gracias por por esta convocatoria y nosotros con el Pueblo Nuevo somos un equipo somos un equipo humilde pero podemos llegar a más Eso fue lo que se vio durante todo ese torneo Richard más allá de que venían a competir también la unión la familia eso incluyó también en eso, ¿no? Sí eso sí porque con todo eso la ayuda de estos compañeros podemos hacer un triunfo ahora ¿qué viene para Deportivo Pueblo Nuevo cuando son los subcampeones de ese torneo Richard? Sí, se viene preparar más mejorar más el rendimiento y seguir Richard, usted se prepara porque la verdad que hoy más allá de salir figura la actuación que usted tuvo fue sobresaliente usted se prepara usted entrena o por su trabajo no lo puede hacer ¿cómo es esa preparación suya para venir a jugar los domingos Richard? Nosotros lo que tenemos es martes y viernes tenemos una práctica fútbol ¿dónde practican? Estamos practicando en el cancho de Artiga a un momento ahora cambió porque por tanta fecha digo porque hoy en campeonato de Wilsichico no se puede practicar pues tengo que practicar en el otro cancho que es una policlínica que hay y nosotros enteramos en eso Bueno y ahora nuevamente obteniendo este subcampeonato van a seguir con este grupo de pronto van a incorporar más gente ¿qué piensan hacer? Por este momento vamos a seguir con este grupo que tenemos por ahora eso se va más adelante si necesitamos refuerzo o no y vamos a seguir con este grupo Bueno Richard te hago entrega de la distinción que dice que fuiste el mejor jugador de este compromiso felicitaciones para ti ojalá sigan por esa hacienda de buenos resultados felicitaciones por este triunfo y por el subcampeonato y bueno que sigan los éxitos para el equipo deportivo Pueblo Nuevo Bueno muchas gracias a ustedes a la ANFA también por dar esto ANFA ANFA por dar esto por dejar de entrar y al equipo también que es un equipo equipazo que tenemos nosotros Muy amable Muchas gracias a ustedes Es Richard Parga hoy es el golero del equipo deportivo Pueblo Nuevo hoy con este importante subcampeonato en este divisional C de Fútbol Nueve es Fútbol Total seguimos en esta categoría de Fútbol Nueve pero en otra divisional la primera divisional de esta como les digo categoría y me encuentro con Mario Gómez quien pertenece al equipo de Con la Justa a quien le doy los muy buenos días y bienvenido a Fútbol Total Bueno muy buenos días y muchas gracias Bueno Mario importantísimo este resultado porque la verdad que ustedes le colocan picante ya a esta fase final a estos últimos compromisos de esta divisional de pronto aprieten un poquito más la tabla de posiciones pero importante para lo que ustedes quieren que es conseguir de pronto el campeonato Sí, por supuesto siempre sumar a tres es importante y bueno vamos a tratar de seguir dependemos de nosotros Ahora durísimo el compromiso sabemos de potencia que tiene la escuela y la verdad que los exigieron al máximo ¿no Mario? Sí, por supuesto muy buen equipo tocan muy bien juegan al fútbol o sea fue un partido muy lindo la verdad Ahora como le digo se colocaron ahí a tiro de los primeros unión y unidos y como le digo esto es importantísimo para de pronto ponerle más emoción a lo que es el final de esta divisional Sí, por supuesto siempre es bueno estar ahí arriba y luchando y que siempre haya competencia es bueno Y más cuando ustedes vienen de menos a más porque arrancaron arrancaron débil este torneo pero la verdad que la fueron remando la fueron remando hasta hoy día estar nuevamente peleando el torneo Sí, es como todo o sea siempre hay alguna baja cuando termina un campeonato y incorporar jugadores nuevos a veces no es tan fácil pero por suerte con el equipo que tenemos es muy fácil adaptarse Bueno Mario te hago entrega de otra distinción una más para tu palmarés que ya son varias ya son bastanticas felicitaciones para ti y bueno ojalá que ese ímpetu que siempre le ha puesto con la justa llegue hasta el final Bueno, muchas gracias para mi señora para mi hijo y para todo el equipo Muy amable Mario Hasta luego es Mario Gómez ya ustedes lo conocen es referente del equipo con la justa hoy con un importante triunfo y que le pone más emoción a estas finales en esta división a la de fútbol 9 es fútbol total avanzamos en esta información de fútbol total desde el complejo deportivo campus del oeste y pasamos ahora a fútbol 11 donde termina uno de los encuentros pactados para hoy el Roble Fútbol Club frente a Galácticos Fútbol Club y me encuentro con Kevin Santa Cruz quien pertenece al equipo de el Roble a quien le doy los muy buenos días y bienvenido a fútbol total Muy buenos días Bueno Kevin importantísimo igual porque no se perdió es un pontigo que se rescata y eso sirve para seguir sumando a la tabla de posiciones ¿no Kevin? Sí, obvio aparte nos sirve porque mejoramos el partido contra ellos del pasado estuvo horrible marchamos se mejoró el equipo la verdad Ahora coincidimos en eso Kevin hoy por lo que ustedes expusieron en este compromiso se ve que el equipo viene mejorando y eso es importante para ustedes también Ah, obvio sí, sí las prácticas eso sirve la verdad estamos contentos igual por el empate ¿cuántas veces practican ustedes en la semana Kevin? Dos veces ¿en dónde practican? En la ruta nos juntamos ahí Muy bien bueno Kevin te hago entrega de la decisión que dice que fuiste el mejor jugador siempre vamos a distinguir a los jugadores de esta manera hoy te tocó a ti felicitaciones y bueno ojalá el próximo resultado para el Roble sea victoria Ah, muchas gracias es Kevin Santa Cruz quien pertenece al equipo del Roble Fútbol 11 Fútbol Total seguimos en Fútbol 11 también uno de los compromisos que recién termina en esta categoría fue el que protagonizaron Cultura Cañoneros y el equipo de los de arriba victoria importantísima para el equipo de Cultura Cañoneros y me encuentro con Esteban Rosielo quien hace parte del equipo de Cultura Cañoneros Esteban, buen día y bienvenido a Fútbol Total Bueno, buenos días muchas gracias y acá estamos un domingo más jugando y bueno una victoria muy importante para nosotros A ver importantísimo así porque estamos en estancia finales Esteban y este resultado que obtienen ustedes el día de hoy de alguna manera le mete presión al equipo que va que va adelante que es Deportivo Montevideo hoy tienen que salir a ganar pero ustedes ya hicieron lo de ustedes Sí, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer ganar que era fundamental para nosotros partido muy difícil que la verdad se nos complicó ya del primer minuto teníamos un jugador de menos después vivieron dos echados y bueno pudimos sacarlo adelante Creo que es la constante y ha sido la constante en los últimos partidos para Cultura Cañoneros partidos demasiado difíciles ¿no Esteban? Sí, se nos hace difícil pero bueno el cuadro es lo que tiene que es un cuadro unido un cuadro de amigos eso es fundamental para un grupo y bueno todos hinchamos para el mismo lado Y a ver y eso es lo que ha mostrado durante todo este tornado el equipo de Cultura Cañoneros es un equipo que se sobrepone a las adversidades que tiene y de cierta manera obtiene los resultados Sí exactamente como dijiste es así más allá que a veces somos medio justos hace falta gente pero el que entra siempre sabemos que entra metiendo y con la mejor onda y bueno así salen los resultados a veces se gana a veces se pierde esto es fútbol y bueno por suerte se ganó hoy para seguir terpado y arriba y bueno vamos a seguir así por esa acción Hoy saliste como figura del compromiso pero en pequeño resumen Esteban ¿cómo bien estuvo actuando en este equipo de Cultura Cañoneros? No yo en particular allá hacía dos partidos que no estaba viniendo pero bueno hoy vinimos a dar una mano a sumar y está a ver uno ya está bastante viejo y está pesado y cuando jugar contra Huacho que la verdad corren todo el partido ya uno no está para ese trote pero bueno todo sea por el cuadro y por el equipo y bueno así vamos a seguir metiendo como siempre Más motivación todavía porque como tú dices o sea ya correr al lado de todos estos gurises como dicen ustedes la verdad que complica 32 años uno nunca pensó que iba a llegar a esto porque antes me pasaba a mí yo tenía 18 y 6 jugaba con otra gente más grande y se nota la diferencia y a ver me toca golpear a mí pero bueno tal que va a ser esto es fútbol bueno Esteban te hago entrega de la distinción que dice que fuiste mejor jugador pusiste en un dilema a los árbitros también por igual saliste como figura de este compromiso felicitaciones y que sigan por esos resultados le metieron presión a esta estancia final de este torneo y bueno vamos a seguir así en la idea de meter presión y caer lo más arriba posible Esteban Rosielo es uno de los referentes de este equipo de cultura cañoneros que en esta divisional tiene emoción hasta el final es fútbol 11 en fútbol total avanzamos en esta información de fútbol total termina uno de los encuentros de fútbol 9 entre los rústicos y el equipo de la garra fútbol club y me encuentro con Federico Rodríguez quien pertenece al equipo de los rústicos hoy con uno importante y muy luchada victoria Federico buen día y bienvenido a fútbol total buen día fue un partido complicado ganamos jugamos mejor y está y nos llevamos los tres puntos por suerte a ver importante este resultado porque si bien es cierto que recién arranca esta divisional ustedes aparte de jugar buen fútbol se le están dando los resultados ¿no Federico? sí claro venimos de debutar el partido anterior ganamos también tres a cero y venimos con dos victorias por suerte Federico ustedes se preparan ustedes entrenan durante la semana o no sí entrenamos dos veces por semana ¿y dónde entrenan? la ruta tranquilo nomás ¿de cuánto está compuesto? ¿cuántos jugadores hay o con cuántos jugadores arrancaron este torneo Federico? y de 14 a 15 jugadores ¿y todos cumplen o a veces de pronto hay uno que falta? a veces alguno falta por laburo por tema laboral y venimos lo que podemos ¿ahora arranca usted con este equipo de los rústicos o ya ha tenido ha tenido usted incursión en otros equipos Federico? sí tuve un tuve paso por un par de cuadros acá allá en esta liga bueno Federico tengo entrega de esta distinción que dice que fuiste el mejor jugador felicitaciones para ti y ojalá sigan por esa acción de buenos resultados muchas gracias y topató para todo el cuadro muy bien Federico Rodríguez quien pertenece al equipo de los rústicos ojo con este equipo que la verdad va a dar de que hablar en esta divisional que recién arranca aquí en este torneo de fútbol 9 en fútbol total estás disfrutando fútbol total la pasión de todos los uruguayos